Para regresar, para regresar, ligar, dominar, rendir, someter y doblegar a este hombre que responde al nombre de Con fe, con fe y con devoción, diga amén Regresamos al ser amado, ligado, dominado, rendido, sometido y doblegado de por mí Lo que no conviene, en este caso, lo retiramos totalmente Vamos a hacer que ese muchacho que está al lado de él coma mierda en sus manos como cordero manso Y empiece a humillarse y a doblegarse Vamos a retirar totalmente toda clase de mujeres, guarichas, rameras que estén al lado de él Vamos también a hacer que el otro hombre aparezca y económicamente aporte Pero millones y de todo, lo vamos a dejar en la calle totalmente para que sea única y exclusivamente párdeno Amén Repítame en nombre del otro hombre rápidamente Diga para siempre, de por vida, por medio del espíritu de la santa muerte Para que nunca me falte, ni su amor ni su dinero, que no tenga paz, calma ni tranquilidad Hasta que yo logre mi objetivo Y todos los hombres que directamente estén a favor mío, me ayuden y me aporten Que así sea Amén 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 Gracias.